¿Cómo está esa situación ahora? ¿Qué posibilidad de acceso tienen los damnificados? Es bueno que hablemos de este tema porque así como nosotros, como gobierno, cada vez que hay alerta meteorológico, como anoche, nos preocupamos y sacamos todos los equipos a la noche, entiendo que aquel que se le inundó la casa anoche debe haber dormido mal y debe haber estado preocupado por el alerta meteorológico. Lo que hemos hecho es poner en vigencia tanto la línea de créditos como de subsidios. Se han hecho más de 14.000, 15.000 pedidos de subsidios que están en trámite y que esperamos ya esta semana empezar a pagar algunos, porque esto genera por ley un proceso de verificación y eso por eso demora un tiempo, pero estamos trabajando y poniendo, hemos duplicado, triplicado casi la cantidad de verificadores que van a las casas a evaluar el daño y pagar los subsidios y lo mismo con la línea de créditos. Con el tema de los vehículos, por ejemplo, la gente que sufrió daños importantes, bueno justo acá tenemos una imagen terrible de lo que ha ocurrido con cientos de autos en la ciudad. ¿Qué pasa para aquellos propietarios que tienen domicilio en provincia de Buenos Aires y no en la ciudad? Bueno, en principio estamos tratando de contemplar todos los casos. Ahora, también con el tema de los vehículos es importante analizar la póliza de seguro. El gobierno de la ciudad cubre, pero también hay una responsabilidad por parte de las aseguradoras de autos que en la mayor parte de los casos deberían cubrir el daño del auto. Nosotros le pedimos en general a la gente que nos traiga la póliza y averiguamos viendo la póliza si efectivamente tienen que recibir cobertura o no, porque también hay una responsabilidad de las aseguradoras y si uno paga su seguro todos los meses como corresponde, tiene derecho a recibir la cobertura que corresponde también. O sea que lo que está diciendo es que en ese caso tiene que ir primero a la aseguradora, pero el gobierno porteño ahí no va a responder para aquellos... Si la aseguradora no cubre, el gobierno cubre, claramente, porque no vamos a dejar a la gente sin la reparación del daño que generó la inundación. Perfecto.